¿Conoces la responsabilidad de la empresa de seguridad? Es importante conocer la responsabilidad tanto si nosotros contratamos a una empresa de seguridad para que nos dé servicio, como si yo soy el proveedor de servicios. Tres cositas muy importantes. Número uno, que haya políticas, procedimientos, consignas y toda la parte de responsabilidades bien escritas sobre la parte de los oficiales de seguridad que están en su control de accesos sean determinados. Segundo, capacitación efectiva y continua de todos los oficiales de seguridad. Muy importante la capacitación consignada. Y tercero, que haya un acuerdo escrito entre el cliente y la empresa de seguridad, su proveedor de seguridad, sobre las responsabilidades que cada uno tiene en esa parte. Y solamente no que se queden sin hacer un contrato, sino que las tengan bien claras para saber cómo actuar y hasta dónde llega el alcance de la responsabilidad de ambas partes. Pero principalmente los oficiales de seguridad, protéjanos, cuídanlos, porque ves que con esta falta de capacitación, con esta falta de procedimientos y con esta ignorancia sobre que soy responsable, los llevamos de repente al matadero. Soy Edgar Morales, Sir Consultores, y nos vemos en la próxima.